¡Listo a los genios del lugar! Y el escenario, Marga Chimbe ¡Suena! ¡Suena para ustedes hasta que hiciste! ¡Así! ¡Vamos con mamas! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! Con mucho cariño para el señor Linde Tarazona Y su linda familia Gracias por esa confianza ¡Vamos Marga Chimbe! ¡Arriba los brazos! Ayer tú me ofrecías Quédeme cortar la vida Y así es que yo sería La reina de tu progreso La dueña de tu gran amor Caída en tus palacas De frente en mi cariño ¡Arriba los brazos! Era la flor más hermosa La más bonita del jardín ¿Cómo querían verte verme? Un muchacho traicionero Con un corte en mi rango Puede ser así De hecho Ahí llorando me decía ¿Dónde sal? ¿Dónde están la gente del rock? ¡Se va a dar la mano hacia arriba! ¡Páganla con la mano! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! Buenas imágenes, emisión Buenas noches, chiquitos Con cariño ¡Samos los niños de ArmoClor! ¡Eso! 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 ¡Qué bonita! ¡Arriba la familia! ¡Selvi Morales! ¿Dónde están las familias? ¡Cacha Díaz! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salud, salud, salud! ¡Lo cantamos, lo cantamos! ¡Ay, ayer tu me nombresilla Cogerme toda la vida Me diga que yo quería La reina de tu corazón La dueña de tu amor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No escuché a mi madre Cuando mi madre me decía ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a sufrir Olvidando sus consejos Cuidado con mi amor Ahora que estoy manchicada ¡Ahora que estoy manchicada! Ya no te quiero y me dice ¿Dónde está la pasita pasadera? ¡Arriba las manos! Si he perdido mi hermosina En tu brazo, chalita ¿Qué pensas que estoy perdida? ¿Por qué me ves manchicada? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Felicidades! En contra de otras chicas Que me cultive con cariño Florecerá mi hermosita ¡Ay, te veré en duda mía! ¡Felicidades! ¡A las pequeñas! Yo soy cachero, repapacito, y charlao, añalado. ¡Esa mesa! ¡Jale! ¡Feliz no piso Alexander! ¡Así! ¡Los mira a los padres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sapateo, zapateo, 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 zapateo! ¡Arriba la gente de Rexri! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! 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 ¡Arriba, arriba, arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Siempre las mujeres! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡De Red Cris! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y dónde está la familia Cacha Díaz? ¿Dónde está la familia Cacha Díaz? ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos con ganas! ¡Vamos con ganas! ¡Donde están las mujeres solteras! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Valdecita, valdecita, 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 valdecita! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vueltecita! 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 ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Los genios del fomper! ¡Y Matra Chilve! ¡Siempre en tu corazón! ¡Arriba los brazos! ¡Zapandeo, zapandeo, zapandeo! Para la familia Tagazana ¡Vale! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Produlsiones El Chilito! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a remolar a ese chino! ¡Arriba los brazos! ¡Y ahora lo cantamos! Soy como la planta de rayos ¡Vamos a remolar a ese chino! ¡Vamos a remolar a ese chino! ¡Vamos a remolar a ese chino! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vueltecita, vueltecita,, ¡Vueltecita ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Cómo se goce cómo va de herself vig... Dale, dale! ¡Y la vergüenza las siete regeñas! ¡Ves por traba! ¡Ay, ay, ay! ¡Dónde está las mujeres!? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vueltecita, vueltecita a las mujeres! ¡Vueltecita, vueltecita a las mujeres! ¡Así, así, 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 así! ¡Zapateo, zapateo, 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 zapateo! ¡Para la gente de rock y sucia, la gente de Paria! ¡Arriba la gente de Guadalajos! ¡Dónde están los cheleros! ¡Me bañen las cervezas arriba, por favor! ¡Ahora sí sale la vitamina C! ¡Y las ricas cervecitas en granitas! ¡Como tiene que ser! ¿Por qué será que estamos acostumbrados? Si no probamos la cerveza, no salimos a la iglesia. ¿Qué pasó, qué pasó? ¡La peronza, la peronza! ¡Pero ser como yo! ¡Ja! ¡Manama seska y el gato a tu, canta a tu! ¡Saro, saku! ¡Esa! ¡Vóngase, vóngase, vóngase! ¡Ale, dale, dale! ¡Un y la vas! ¡Eso, sí! ¡Ey, dale! ¡Vamos, tú le atrasa! ¡Ven a estar a tu, canta a todos! ¡Arriba! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Vamos!